Somos Canta Oso y mi nombre es Ligia Sheila Muñoz Verón, ella es mi mamá. Yo me llamo Estela Silvia Verón de Muñoz, la madre. Y somos las integrantes de este conjunto que se llama Canta Oso. Y hemos hecho una canción que la queremos invitar a todos a escucharla, que se llama Vendimia un canto Mendoza. La canción la hicimos, es decir, por parte. Mi mamá con mi papá la hicieron a la canción algunas estrofas. Fuimos una mezcla de varias cosas. Nos inspiramos en Mendoza, en la población, nos inspiramos en los paisajes, nos inspiramos en todo lo que amamos de la provincia. La canción la teníamos guardada desde el año 2014. Últimamente, en este año, le agregamos unas partes y las hemos terminado y quisimos subirlas para que la pudieran escuchar todo y la pudieran apreciar. En el 2014 decidimos no subirla ni participar en el concurso de, creo que era por la Vendimia. No me acuerdo muy bien por qué concurso era. Y no participamos porque como era anónimo, decidimos, bueno, no participar porque era una lástima que fuese anónimo cuando queríamos que figurara nuestro nombre. Entonces, decidimos hacerlo ahora porque como están las redes sociales, bueno, lo hemos subido. Y yo soy la que la ha heritado, yo soy la que canta y mi papá y mi mamá son los que hicieron la letra, que eso es lo más importante. Y ahí me pidieron a mí una ayudita. Bueno, le dice, ¿cómo podemos poner en esta estrofa, en esta parte? Y yo le digo, bueno, para completarla, ponerle con el abrazo de Dios. Ah, está perfecto. Bueno, entonces quedó así, en esa parte. Y bueno, después la completaron ellos, el final, todo. Ya, pero ya, veníamos haciéndola siempre muy de a poco, por estrofas. Teníamos unas estrofas al principio, ¿verdad? Teníamos una, sí. Y este año decidimos agarrar y completarla toda la canción y terminarla. Mi papá no está en este momento, pero ya después saldrá el que más participó en esto. Nuestra intención es que la gente la pueda escuchar y con el tiempo, si pudiéramos hacer algo entre todos para que estuviese, para que todos dirigiéramos. Bueno, la pueden apreciar y es parte de Mendoza, es parte de la provincia de Mendoza. Pero siempre queremos salir nosotros cantándola y con nuestra autoría. Y bueno, como si llegara también a representar como un himno a Mendoza, me gustaría, para que quede para el resto de la vida, ¿no? De todo el tiempo. Y que... ¿Cómo? Para que trascienda. Para que trascienda y que nos represente no solo a nosotros, bueno, al país y para todo el mundo entero, como dicen en la misma letra. Y esperamos que a todos los mendocinos les guste y muy agradecidos con todos los mensajes que nos mandan en la página. Nos pueden encontrar por todas las redes sociales como Canta Oso. Y... O si no pueden mandar un mensaje por correo electrónico cantaosooriginal arroa guimei punto com. Vendimia, pueblo de esperanza y anhelos, Oigan, hermanos del mundo, les vengo a mostrar una tierra sin igual. Tierra de añoranza e ilusiones, fruto de trabajo y esfuerzo, Pueblo de sacrificio y voluntad. Y que esto sea un canto a Mendoza bajo el abrazo de Dios. Ven, dos sinos alcen las voces al mundo. Aquí nació una belleza natural.